Bienvenidos a nuestro viaje por el fascinante mundo de la mitología maya. Hoy exploraremos a algunos de los principales dioses de esta antigua civilización, cada uno con su propio dominio y poder. Acompáñanos a descubrir las historias y atributos de estas deidades que eran esenciales en la vida y creencias de los mayas. Dioses mayas. Unabcu, padre de los dioses, el dios del cielo. Unabcu es conocido como el creador supremo y el padre de todos los dioses. Se le considera el dios del cielo y el origen de toda la vida y el tiempo. Su presencia es fundamental en la cosmovisión maya, representando la unidad y la totalidad del universo. Ixamna, dios del cielo. Ixamna es el dios del cielo y uno de los dioses más importantes de la mitología maya. Es el dios de la sabiduría, la medicina y la escritura. Además, se le atribuye la creación del calendario y los glifos mayas, siendo una figura central en el conocimiento y la cultura maya. Chaac, dios de los relámpagos y la lluvia. Chaac es el poderoso dios de la lluvia y los relámpagos. Es crucial para la agricultura, ya que trae las lluvias necesarias para el crecimiento de las cosechas. Chaac es representado con una larga trompa y colmillos, a menudo asociado con el agua y la fertilidad. Ischel, diosa del amor. Ischel es la diosa del amor, la fertilidad, la medicina y el tejido. Es una de las deidades más veneradas por su papel protector y generoso. Ischel también está asociada con la luna, los partos y el agua, simbolizando la feminidad y la vida. Kauil, dios del fuego. Kauil es el dios del fuego y el hogar. Es esencial en las ceremonias religiosas, ya que el fuego es visto como un medio de comunicación con los dioses. Kauil representa la energía, la transformación y el sustento a través del fuego sagrado. Yamkaax, dios del maíz. Yamkaax es el dios del maíz, una de las plantas más importantes en la cultura maya. Representa la agricultura y la abundancia, siendo vital para la subsistencia de los mayas. Su imagen simboliza la conexión profunda entre los seres humanos y la tierra. Ikachúa, dios del cacao. Ikachúa es el dios del cacao y del comercio. Es adorado por los mercaderes y aquellos que trabajan con el cacao, un producto de gran valor y significado en la economía y la cultura maya. Ikachúa también está relacionado con la prosperidad y la riqueza. Buluk Chatan, dios de la guerra. Buluk Chatan es el dios de la guerra, la violencia y los sacrificios humanos. Es una figura temida y respetada, ya que representa el aspecto destructivo y sangriento de la vida. Sus rituales serán cruciales para asegurar la victoria y el favor de los dioses en las batallas. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por el panteón maya y hayas aprendido más sobre estos fascinantes dioses y sus historias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la mitología. Soy Álvaro Rojas, hasta la próxima. Gracias por ver el video.